¿Te hablo o te hablo? ¿Te aturdo o no? No, estamos bien. Bueno, estamos arrancando un día más con las preguntas gauchas y acá tengo a mi primer participante, el amigo... ¿Cómo es su nombre, amigo? Valentín Flores. ¿Valentín Flores de Ciudad? Tacuarembó. Tacuarembó. ¡Qué lindo Tacuarembó! ¿Me va a llevar la patria gaucho o no? Y vamos a tener que ir, sí. Vamos a tener que ir. Hoy vas a ser un participante muy especial porque yo admiro mucho a la gente de Tacuarembó por toda la riqueza de historia que tiene. Así que hablando de historia, acá te voy a hacer unas preguntas que si contestás bien te llevas un gran premio, un cero kilómetro. Es buena esa. Sí. Bueno, vamos a ver. Escuchame una cosa, te tiro la pregunta. Esta es bien fácil, para entrar en calor. El caballo relincha, la oveja bala, el burro rebuzna y la vaca. Mujer. ¡Ah, bien, bien, bien! Bien, bien, vamos a la primera bien. Bien. ¿Eh? Estamos ahí. Ahora vamos con un dicho. Los dichos te veo bien a vos. Te veo bien para los dichos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Escuchame una cosa. ¿Difícil que el chancho chifle? ¿Viste? Bien, bien. Estamos aflojando, estamos aflojando. Se va complicando ahora, mirá. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se llaman los protectores que se le pone a los caballos para que no miren hacia los costados? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, me mataste! Pero... ¿Eres los tapadojos? ¡Eres los tapadojos, muy bien! ¡Ja, ja, ja! Casi, casi. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Y acá sí, va la cuarta. ¿No hay que cambiar de caballo en la mitad? ¿De camino? Muy bien, se ganó la 4, se ganó la 4. ¿Qué estoy haciendo acá? Parcería para llevar a la patria gaucha. Mirá lo que te ganaste, te va a dar el premio. El río, ah, tenés que decir río. Ah, bueno, el río, el río. El río, claro, bien. Sin ayuda ninguna ganó la... Te voy a regalar una tablita. ¿Viste? Para cuando ahora andes picando algo ahí en la vuelta. Vamos a ver si picamos, sí. ¿Están invitados si quieren ir? ¿Decilo de vuelta? Están invitados si quieren ir. No sabes con quién te metes, mi amigo. Bueno, los esperamos en la Sociedad Lazo Riendo Bolívar, allá por la patria gaucha. ¿Cómo no? Si quieren aparecer. Y bueno, un día de esto voy y hacemos unos videos ya y comemos algo. Primero que nada comemos algo, después vemos si trabajamos. Muchísimas gracias por participar. Esto lo estamos subiendo en el Instagram de TV Ciudad, ahí te podés ver luego en un rato. Impecable, entonces, muchas gracias. Y ahí te ganó la Zanguaguita. ¿Alguna antes que salí? Bueno, muchachos. Volvemos a estudio. Bueno, estamos acá en realidad.